Mi gente bonita, mi gente linda de YouTube, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, les cuento que el día de hoy les traigo una video reacción súper chévere y es acerca de historia, claro que sí, historia relacionada entre Irlanda y México, así que esto me encanta porque muy pronto aquí en mi canal les voy a traer un invitado que es irlandés, enamorado de la cultura mexicana, porque ustedes ya saben que los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana, y es que les cuento que este irlandés que casualmente tiene nombre Patrick, no se puede ser más irlandés sino que llamarse Patrick, es un cantante y él canta música mexicana, ¿cómo les parece a ustedes? Y no solo eso, habla español y tiene otras curiosidades muy chéveres en su vida personal, así que también quédense muy muy pendientes de ese video, y qué mejor que ver un video relacionado con esta relación México e Irlanda que en este momento con el video acerca del batallón de San Patricio, dicen los extranjeros que pelearon por México, así que vean ustedes, está bien interesante, y también si no han ido a ver el otro video que es relacionado con la parte histórica de Irlanda y México, váyanlo a ver, es acerca de un saludo que le da el presidente de Irlanda a México, y ahí está el presidente AMLO o Andrés Manuel López Obrado recibiendo el saludo muy feliz y muy orgulloso, obviamente de su patria mexicana, así que esto me encanta, me encanta como muchos países del mundo tienen ese respeto y ese cariño hacia México y su diversidad y su historia y todo esto, así que sin más, acompáñenme a ver de qué se trata este batallón, y recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que sean los primeros en ver mis videos, recuerden darse en una pasadita por mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok y mi Facebook, listo, sin ser más, hagámosle y aprendamos juntos. El batallón de San Patricio fue un grupo de soldados europeos, principalmente irlandeses y alemanes altamente efectivos, que defendieron la patria mexicana del invasor durante la guerra contra los Estados Unidos, hoy en Mean Watchers conoceremos esta apasionante y heroica historia, todo empezó con el caballero John O'Reilly, joven irlandés nacido en el poblado de Clifton, que emigró a la recién independizada Texas, donde se unió al ejército, durante su tiempo ahí, fue testigo de cómo los extranjeros eran tratados con desprecio y desconfianza por ejercer la religión católica, mientras que la amplia mayoría de texanos y estadounidenses eran protestantes, esto fue aprovechado por el ejército mexicano, que ofrecía grandes extensiones de tierra a todos los estadounidenses católicos que se unieran a su armada, gracias a las increíbles habilidades militares de O'Reilly, logró ascender de grado hasta llegar a teniente, pero todo cambió cuando Estados Unidos anexó Texas a su territorio, México había amenazado a los Estados Unidos de que en caso de aceptar a Texas en su unión, este le declararía la guerra, así que anticipándose a este hecho, Estados Unidos empezó a planear la invasión a su vecino del sur, enlistando batallones, construyendo armas y bloqueando desde ese momento varios puertos mexicanos. O'Reilly, quien fue llamado para iniciar la guerra, decidió entonces no luchar por un país que no representaba sus ideales, y en un hecho sin precedentes en el ejército estadounidense, desertó de la armada y se unió a las fuerzas mexicanas acompañado de otros 70 hombres europeos. En el lado mexicano, algunos extranjeros más se le unieron, y fue en la primera batalla de la guerra, donde participaron por primera vez, como parte de la artillería mexicana, lucharon en la batalla de Palo Alto, cerca de Matamoros, pero la pólvora de mala calidad que utilizaron, así como las armas de más de 100 años de antigüedad, y el avasallador poder estadounidense, provocaron que los hombres que no murieron en el enfrentamiento, se retiraran hacia el sur, a la ciudad de Monterrey. Aún así, gracias a su valor, se creó clandestinamente el batallón de San Patricio, conformado enteramente por extranjeros, y en Monterrey, las filas del batallón se engrosaron, hasta llegar a 300 hombres. Fue en la batalla de Monterrey, donde su valía se hizo evidente, pues contando con mejor armamento, lograron repeler al ejército estadounidense de tomar la ciudad en dos ocasiones. El general estadounidense, Zachary Taylor, viendo que era casi imposible tomar la ciudad, decidió abandonar el ataque, pero por una increíble coincidencia del destino, el comandante mexicano, Pedro Ampudia, se rindió justo en ese momento, y haciendo un acuerdo con los estadounidenses, logró un armisticio, por el que el ejército mexicano, abandona la ciudad hacia el sur, evacuando personal, armamento y provisiones. Aun así, muchos patriotas, no quisieron abandonar la ciudad, cuando el armisticio terminó, obligando a Taylor, a bombardear violentamente todo a Monterrey. El invasor atacó, topándose ahora, con poca pero feroz resistencia. Finalmente, la ciudad cayó, después de una dura batalla. Los estadounidenses destrozaron y saquearon, todo en su interior, ocasionando un desastre. El ejército mexicano, que abandonó Monterrey, se reorganizó en San Luis Potosí, donde se encuentra con el presidente Santa Ana, quien con casi 20.000 hombres, marcha hacia el encuentro con Zachary Taylor. El combate lo tendrían cerca de Saltillo, en la región de la Angostura, donde se desató la que es considerada como una de las batallas más duras de la historia mexicana. El ejército nacional, junto con el batallón de San Patricio, lucharon como bárbaros encolerizados, en contra de los invasores, causando fuertes bajas entre los estadounidenses, y capturando parte de su armamento. En un momento de la batalla, un reducido y desorganizado ejército estadounidense, se enfrenta a su inminente aniquilación. Incluso en un momento, un soldado exclama a Taylor, general, estamos perdidos, a lo que éste contestó, lo sé. Y es aquí, cuando se da uno de los más inexplicables sucesos de la guerra, que muchos sólo pueden atribuir a una traición, pues los más de 16.000 hombres restantes de Santa Ana, a punto de obtener una merecida victoria, se retiran sin ninguna razón, sin finalizar la batalla, en un error táctico, que dio la derrota a los mexicanos, y que al día de hoy, no se logra explicar con claridad. Por su alta competencia, el Batallón de San Patricio, se ganó el título oficial de Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, por orden del propio Presidente Santa Ana. La batalla siguiente, fue la de Cerro Gordo, en Veracruz, pues tropas estadounidenses, habían desembarcado en la ciudad, y el ejército, se preparó para su defensa. Las tropas estadounidenses, avanzaron con determinación, pero una numerosa resistencia mexicana, comenzó a diezmar sus ánimos, antes de que se dieran cuenta, los invasores estaban sufriendo de una brutal paliza, pero un pequeño grupo de refuerzos estadounidenses, que llegó por sorpresa al frente mexicano, causó pánico entre los soldados nacionales, quienes confundidos, huyeron del lugar, siendo otra derrota para el país. Entre los generales mexicanos, la noticia se corre con rapidez y tristeza. Cerro Gordo ha caído, ahora el país está completamente expuesto al ataque invasor. La última acción del batallón de San Patricio, fue la batalla de Churubusco. Avergonzados por la derrota de Cerro Gordo, y reducidos a las faldas de la capital, el batallón de San Patricio, decidió dejarlo todo, en ese último encuentro. Junto con ellos, el batallón Bravo y el batallón Independencia, se atrincheraron en su último reducto, el convento de Santa María de Churubusco. La batalla fue emotiva y valerosa, y se cuenta que, estando al borde de caer la capital, los soldados mexicanos pelearon como nunca, las balas de cañón se terminaron, seguidas de las municiones, pero los batallones comenzaron a disparar piedras como proyectiles, por desgracia, una bomba estadounidense cayó en el depósito mexicano de pólvora, acabando con las esperanzas nacionales, pero no con el coraje del batallón de San Patricio, pues cuando la bandera blanca de rendición fue izada, el general Patrick Dutton, la derribó para seguir combatiendo, pero era muy tarde, todo quedó en silencio. Cuando los estadounidenses entraron al convento, le exigieron al general mexicano Pedro Anaya, que entregara toda su pólvora y municiones, a lo que contestó desafiante, si la tuviéramos, no estarían aquí. Los castigos para los patricios capturados, fueron terribles, pues casualmente, habían participado en las batallas más duras para los estadounidenses. A los traidores, aquellos que se unieron a México, después de declarada la guerra, y donde se encontraba Patrick Dalton, se les colocó una soga en el cuello, y se les obligó a mirar hacia el castillo de Chapultepec, justo cuando la bandera estadounidense, sustituyó a la mexicana, representando el hecho de que su causa, aquella por la que lucharon tan duro, había sido perdida. John O'Reilly, a quien se le había obligado a mirar, entonces gritó, ¡Fuego! A lo que sus compañeros contestaron, ¡Viva México! ¡Viva Irlanda! Viva! ¡Viva! ¡Viva! La Libertad! En ese momento, la tabla donde estaban equilibrados, se desplomó. Aquellos que se unieron a México, antes de declarada la guerra, fueron marcados cual ganado, con una enorme D, de desertores. En especial, John O'Reilly, o como había sido rebautizado, con cariño en México, Juan Relay, a quien no sólo se le marcó con una D al rojo vivo en una nalga, sino también debajo de su ojo derecho. Juan Relay fue obligado a realizar trabajos forzados, de donde desapareció misteriosamente un año después. Más adelante, el historiador Robert Miller, se encontró en una pequeña parroquia de Veracruz, un registro de defunción, a nombre de Juan Relay, quien según databa en la nota, murió en 1850 por culpa de su alcoholismo. Ese mismo año, el ejército mexicano tomó la decisión de disolver al valeroso batallón de San Patricio. En su honor, se dispuso una placa en la Ciudad de México, con el nombre de 71 de los Patricios. Varias calles por toda la república llevan el nombre de Mártires Irlandeses. Además, en la Cámara de Diputados, donde se encuentran escritas con oro los nombres de muchos héroes mexicanos, se puede encontrar también Batallón de San Patricio. El gobierno de México donó al pueblo natal de Juan Relay, Clifton, una estatua en su honor, poblado donde cada 12 de septiembre se hizo con honores la bandera mexicana, en el aniversario de la ejecución del batallón. ¿Qué piensas al respecto? Para mí Watchers, yo soy Snoot y Aaron. Muchas gracias a todas las personas que durante años nos solicitaron este video, pues sin su perseverancia, este maravilloso trabajo nunca hubiera podido existir. Hasta la próxima. Bueno amigos, ustedes ya saben, vayan y visiten el canal oficial, el creador de este video, el canal de Main Watcher. Estuvo súper chévere el video, muy completo, muy disiente, así que vayan, suscríbanse a su canal y denle un like, porque gracias a estos videos es que podemos obtener toda esta información y es que les cuento que a mí todo este tema de las guerras a través de la humanidad siempre me mueven las fibras y es que cuesta, cuesta entender por qué la humanidad ha tenido que desenvolverse en esos ámbitos de guerra, o sea, por qué nosotros los humanos tenemos que actuar, por qué durante la historia han habido tantas guerras para que hoy en día supuestamente estemos organizados civilizadamente como lo estamos. Todavía siguen habiendo muchas guerras debajo de la mesa, inclusive unas peores, no son tan disientes, pero cosas peores suceden. El punto es que independientemente del país que sea, sean de Irlanda, sean estadounidenses, sean mexicanos, sean de donde sean, para mí representan seres humanos, representan sacrificios, representan vidas que tuvieron que morir en condiciones impresionantes, cuando siento que se supone que como seres humanos tenemos un nivel de raciocinio diferente al de los animales y podríamos hacer las cosas de otra manera, pero en fin. Creo que hay una película de esto, ¿no? Porque él ahí estaba sacando como diferentes tomas, me imagino que es una película, si ustedes saben el nombre de la película, me gustaría verla. Ahí yo ya estaba con el ojo aguado en el momento en que los iban a matar a los del batallón San Patricio. Es que sí me conmueve mucho este tema y como les digo, me cuesta un montón entenderlo por qué tenemos que actuar así, pero bueno, es una realidad y espero que de ahora en adelante los seres humanos tomemos decisiones más inteligentes, pero eso no está en nuestras manos, ya lo sabemos, está lastimosamente en las manos y decisiones de unos pocos, unos pocos que están allá arriba y que toman las decisiones que afectan al resto de la humanidad. Pero en fin, volviendo al tema del batallón San Patricio, la verdad es que tenía una idea de lo que había sucedido, pero no así como lo acabo de ver y la verdad es que me sorprende de forma gratificante, vean ustedes, o sea, hubo este grupo de soldados que siendo irlandeses que inicialmente estaban con el ejército estadounidense, deciden decir no, esperen un momento, aquí estamos viendo injusticias, estamos viendo que ustedes están tratando a estos mexicanos de manera injusta, de manera pues no correcta, los estaban esclavizando, me imagino les estaban haciendo muchas cosas, ellos dicen no, esperen, esperen, esto no va con mis principios, yo no vine a pelearla, yo no vine a aprovecharme de estas otras personas de esta manera y es ahí cuando deciden, pues como dicen, voltear la arepa, decimos en Colombia, irse hacia el ejército mexicano, apoyarlos y ayudarlos para pelear con ellos y no en contra, por eso es que fueron llamados traidores y por eso fue que tuvieron que pasar tantas consecuencias después, ¿verdad? Pero es algo muy interesante, o sea, yo creo que independientemente de las circunstancias, esos soldados dijeron aquí estamos y vamos a seguir nuestros ideales y aquí estamos y si tenemos que defenderlos a ellos a capa y espada, pues hagámosle. Y vean ustedes la cantidad de hombres, fueron diferentes batallas, iniciaron unos pocos, pero esto después inspiró a otros irlandeses y extranjeros en general para que formaran ejércitos más grandes y lucharan hasta el final, que curiosamente hubo algunas batallas en las cuales como que de la nada los militares o más bien los generales decidían como que no seguir peleando y ni ellos mismos sabían por qué sucedió y pues me quedo como con la duda, o sea, como así, ustedes van ganando prácticamente los del ejército mexicano y de un momento a otro dicen, ay no, ya, paremos, está bien, entregamos, o sea, porque alguien que me explique, imagínense todas esas guerras y todas esas batallas ganadas o a punto de ganar para decir, ay no, ya, déjenlo ahí. Es algo que hay muchas cosas en la historia que todavía no conocemos y que todavía no podemos entender, pero me ha encantado conocer de esta historia de los irlandeses, no sabía que existía este gran aprecio, este gran cariño mutuo, entonces vean ustedes, vean ustedes que también hubo personas de otros lados que se la jugaron toda por México. Y es que a México le ha tocado pelear contra Reymundo y todo el mundo, al pobre México le ha tocado pelear contra Francia, contra la corona española, contra Estados Unidos, contra, creo que los coreanos o japoneses, no sé, alguna otra por allá en Asia. Ustedes cuéntenme y díganme qué otro video podría informarme sobre ese tema, pero vean ustedes, bien, bien interesante. Así que me encanta aprender, que aprendamos juntos gracias a ustedes y recuerden que este ha sido uno de los videos pues más interesantes para mí justamente porque acá les voy a traer a un irlandés que lleva por nombre Patrick, San Patricio y Patrick, o sea, que se parece, y él es un cantante, él canta música mexicana y tiene un gran cariño por la cultura mexicana y por los mexicanos, así que no se lo pierdan y quédense muy pendientes. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal para que sean los primeros en ver mis videos activando la campanita. Ustedes ya conocen mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en la próxima. Chaito.